Tú me enseñaste del amor la razón en cada entrega Y me llevaste donde solo por amor algunos llegan Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me quedan Pero cuando te vayas amor no sé qué haré Pero qué voy a hacer amor cuando mis labios reclamen tus besos Qué voy a hacer cuando mis ojos descubran tu ausencia Qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas Solo a querer pero qué voy a hacer amor Si te olvidaste de enseñarme a olvidarte Qué voy a hacer si te veo en cada cosa a cada instante Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste Qué voy a hacer si me enseñaste del amor la razón en cada entrega Y me llevaste donde solo por amor algunos llegan Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me quedan Pero cuando te vayas amor no sé qué haré Pero qué voy a hacer amor cuando mis labios reclamen tus besos Qué voy a hacer cuando mis labios reclamen tus besos Qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas Solo a querer pero qué voy a hacer amor Si te olvidaste de enseñarme a olvidarte Qué voy a hacer si te veo en cada cosa a cada instante Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste Pero qué voy a hacer amor cuando en las noches tan frías ya no duerma Qué voy a hacer amor cuando en las noches tan frías ya no duerme Qué voy a hacer si te veo en cada instante Qué voy a hacer si llega el día y a mi lado no te encuentras Qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas Solo a querer qué voy a hacer Ay Dios ¡Suscríbete al canal!